Se ha hablado aquí de pedir perdón, ¿no? Feijó le ha dicho a Sánchez que no ha pedido perdón. No, que no le ha dado las gracias. Que no le ha dado las gracias y que ha pedido perdón con la boca pequeña. A ver, tira de meroteca. No, de meroteca, es que aquí nadie pide perdón por nada. Es decir, el señor Feijó también tendría que pedir perdón por lo que hicieron ellos, teniendo todo el poder institucional que tenían, autonómico, estatal, y subieron los impuestos más del doble que en el programa de Izquierda Unida. No cerraron apenas ni una empresa pública de las que decían que iban a cerrar y permitieron, como cobardes, pusilánimes que son, que les dieran un golpe de Estado los independentistas catalanes. ¿Te puedo hacer una observación? De eso todavía no han pedido perdón. Y es la primera y la última, es que te corto, te va a sorprender. No creo que sea la última. No, en todo lo que has dicho, es que de verdad, si no estuviéramos en público, me levantaba y te daba un abrazo porque estoy de acuerdo en todo. Es eso. Así que, señor Feijó, usted también tiene que pedir perdón. A ver si lo van pidiendo. Tema vivienda. Bueno, vamos a ver. Es verdad que siempre que se acercan las elecciones, pues aprovechan esta gentuza para arreglar las cosas que no han arreglado, a intentar prometer cosas. Bueno, no hay mal que por bien no venga. Y si yo veo construidas esas viviendas un día, que hoy son solo palabras, pues entonces tendremos que estar agradecidos, joder. Aunque solo sea porque hay elecciones, ¿vale? Pero bueno, si ese plan, es decir, si van a destinar dinero del ICO para construir cuarenta y tantas mil y van a ceder suelo para otras veinte mil en cuatro vientos, pues de puta madre, macho, ya era hora. Ahora, lo que le diría al señor Sánchez, ese suelo que van a ceder ustedes en cuatro vientos, cédalo a coste cero. Cédalo a coste cero y entonces esas viviendas costarán mucho menos dinero y entonces los alquileres serán mucho más baratos. Así es como se reduce el precio del alquiler. No que ustedes van a vender ese suelo y van a sacar un cojón de obispo y van a cobrar un montón de impuestos y etcétera, etcétera. Y por último, don Iurico, yo también he escuchado la entrevista a Pachi López esta mañana. Sí, vamos con ella. No tengo inconveniente. ¿Y sabe usted lo que le ha dicho nuestro amigo Alsina? Le ha dicho, Pachi, dice, están ustedes negociando con la conferencia episcopal, lo del tema este y otras conferencias episcopales de otras religiones y tal, para el mecenago y tal. Dice, ¿por qué la iglesia católica, por ejemplo, no paga el IBI y los partidos políticos tampoco pagáis el IBI? No, no, perdón. Y los sindicatos y Cáritas y la Cruz Roja y las fundaciones y los colegios concertados. Y entonces, pero le ha preguntado a él como político y le ha dicho, ¿por qué no pagáis el IBI? ¿Y sabe lo que le ha dicho el miserable? Sí, pero dígaselo usted. Que es que ellos tienen una función constitucional. Claro, claro. ¿Sabe? Y los que estamos aquí, en el resto de los cuarenta y tantos millones de ciudadanos, no tenemos función constitucional. Somos los pagados. Pachi López, eres un miserable.